¡Suscríbete al canal! 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 ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que también no se dieron cuenta igual que yo, que el amor, el amor no fue para mí, para mí el mismo de los chéveres y los cobrillos. ¡A cuáles amores! ¡Saludos, saludos, hechos! ¡Saludos a Cabequete! ¡En la Ciencia del Remo! ¡Pasen su gusto! ¡Ay! Anoche me preguntaron qué pasó con tu marido, y después de esa neta traigo roncas con tu vida, el amor no fue para mí, el amor no fue para mí, para mí el mismo y los cobrillos. Sé que el alcohol me hace daño, pero ya lo perdoné. Los tres días ando me triste, más de grito que el dinero, va a tomar que hay un pretexto, va a tomar que hay un pretexto, y contigo lo lo encontré. ¡Cantame una llenarera, porque dicen mis amigos, que el amor no fue para mí, se levanta ya siempre que yo contigo lo leo, no me pensé perdonarte, 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 no me pensé perdonarte. ¡Eh! ¡Cállate bien como brosa! ¡Sáquese, sáquese, órale! ¡Ánimo muchachos! No se echó a la perdición, pobrecita tan diciendo Estaba estando borracho porque traía un sentimiento De corazón te he jodido, de corazón te he jodido Jodido, pero contento Sé que el alcohol me ha extraño, pero ya lo perdoné No se echó a la perdición, pobrecita tan de bien Para marcar un regreso, para marcar un pretexto Y contigo no me corté En la zona lloradera, por eso en mis amigos Que no crezca Si de batallos siempre en medio contigo no lo ves Una vez sin perdonar, una vez sin perdonarte Pero yo más lo pensé Y queremos continuar, mi costo Javi Que mi gente siga bailando, siga pisteando Con la batallosa banda que arriba Ya está apenas empezando y nosotros de aquí nos vamos Hasta las dos de la mañana, muchachos Salucito de la buena mi gente ¡Ajole! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para las dos familias que ahora hicieron una felicidad Muchas gracias por invitarnos a que nos dejo Y Dios nos bendiga ¡Vamos! 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 Eso es, nos digamos, nos digamos Que no pare la música, que no pare la mucha diversa Temas carnavaneros, temas chingones, algún estilo batalloso Es flor, flor, flor de piña dice ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Mi caela, mi caela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa, porque me dejo cañar El corazón de toda ella son como mi guitarra 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 ¡Vamos! Muchachos, continuamos con los temas bonitos, los temas rapachosos y el favor que hemos tenido para todos ustedes desde la noria de Cayena de Guadalajara. Ya le cantamos a su punto abierto, a la señorita Micaela. ¡Bien! A la señorita Micaela viejo, pero sin que este le estrejo, la capallosa banda cautiva, queremos saberlo. ¡Ales, viejo! ¿De quién? ¿De quién fue? ¡Buenos señales! ¡Poño, no sé quién! ¡De Nicaragua! ¡Azul! ¡Bien! Fantastia Micaela ¡Bien! ¡No sé quién! Clio Cooper Localista Micaela De esos sonidos todos, no me voy a amarillir Si ella le muestra son, de esa mamá nos va a ir En la voz de Lord, que es un aire de galera No quiero saber, no va a necesitar era La mano de la boca, que ella le muestra son Esa mano me rompe, dejamos de mano, y así me llena para ti, a Dios que no sabe, no voy a tener más, eso de amor. Ahora el de hecho va a llegar el contesto, fue y se va a ver yo. Ahora el de hecho va a llegar el contesto, fue y se va a ver yo. Ahora el de hecho va a llegar el contesto, fue y se va a llegar el contesto. Ahora el de hecho va a llegar el contesto, fue y se va a llegar el contesto, fue y se va a llegar el contesto, fue y se va a llegar el contesto. Ahora el de hecho va a llegar el contesto, fue y se va a llegar el contesto, fue y se va a llegar el contesto. Ahora el de hecho va a llegar el contesto, fue y se va a llegar el contesto. Sentimental 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 Y no se miencen y mi sentidón Oye mi nostalgia que veo de explicación Sería veces que me amanece un lugar Y no se miencen y mi sentidón Y no se miencen y mi sentidón Y siempre me pone el corazón Sentid Fuerte, fuerte, fuerte Sentid ¡Eso bien! ¡Cosabacita la buena muchachos! Y agárrate mamacita, agárrate por ti Aunque les tome por eso les hablo, saluda de vos Me descubrieron los paredes No quieren que ella me viera La busco todas las tardes, eres inútil mi espera Me descubrieron los paredes ¿Por qué quieren que me olvide? ¿Por qué quieren que me olvide? Me daño de hacer de amor Amor de mi intención amado En esta vida, señor Para un hombre honrado ¿Por qué quieren que me olvide? 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 Todos como quieran ser Serían los de todos Rancheros hasta los dos Sincero más Como les tome ¿Por qué queremos que me olvide? ¡Vamos! ¿Por qué quieren que me olvide? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente feliz solamente cuando tomas? No hay nada a este vacío, porque únicamente es mío. No hay nada a este vacío, porque únicamente es mío. No hay nada a este vacío. No hay nada a este vacío. No hay nada a este vacío. No hay nada a este vacío, porque únicamente es mío. No hay nada a este vacío, porque únicamente es mío. No hay nada a este vacío, porque únicamente es mío. No hay nada a este vacío, porque únicamente es mío. La verdad Por haberte Conocido ¿Sabes si? Vete porque Pasas Pero que en realidad ¿Cuánto quieres? Solo quiero Te lo doy En efectivo Saludos a mi compa Juanfrey Y que se oye Tito borracho Mi capa Saludos Muchachos Saludos Muchachos Dime ¿Cómo quieres? ¿Qué quieres? Cantando más fuerte ¡Cantando más fuerte! ¡Dime! Dime cómo quieres Que por más que llores Yo ya no La verdad Por haberte Conocido Vete porque causas Creo que en realidad ¿Cuánto quieres? Solo quiero Te lo doy Te lo doy en efectivo Te lo doy en efectivo En la extracción Especialmente para varios Que te lo pasen en a gusto Es un favorito amor ¡Cantando más fuerte! ¡Cantando más fuerte! ¡Cantando más fuerte! ¿H permita A estaiving... Ya estás Sinencia Y ahora que no estás Ya no Celebrar un paso Pormí mismo ¿Por qué Me escuchaste a caminar? A quitarme las piedras y el caminón Y sin ti caí yo y vuelvo a atropellar Vamos a emparejarnos, vamos a emparejarnos todos Que se escuchen bien chingón Que se escuchen hasta la noria de Gallegos, Guanajuato Todos juntos, cantamos, cantamos juntos Cada vez Y aun tengo la esperanza Sé que un día volverás Porque el amor que se da Crece más con la distancia Cada vez Cada vez Cada vez Cada vez Cada vez No pareces De mi alma Por favor Por favor Este grito ¡Ese grito mexicano! Y además ¿Sabes qué mamacita? Ya no te extraño Como antes Cada vez Cada vez Por favor No te extraño ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!